Jorge Javier, sin piedad, se carga a Isabel Pantoja por lo que hizo a Kiko Rivera. Aguante cinco minutos. Jorge Javier Vázquez se ha mostrado muy crítico sobre la actitud de Isabel Pantoja con Kiko Rivera en Sábado de Luz. La llamada de Isabel Pantoja el pasado sábado al de Luz, después de que su hijo Kiko Rivera confesase que había sido infiel a Irene Rosales y que estaba pasando una depresión, ha levantado mucha polvareda. Son muchos los que piensan que la tornadillera estuvo completamente desafortunada. Y es que la jueza de Idol Kids recriminó a su hijo que diga que está triste cuando estamos en una pandemia y han muerto miles de personas, algo por lo que ha sido muy criticada y por lo que Jorge Javier Vázquez ha cargado duramente contra ella en Sálvame. Solo aguanté cinco minutos escuchándola, confesó Jorge Javier que considera que estuvo muy desafortunada. Me sorprendió mucho Kiko porque normalmente siempre justifica a su madre en público y a mí me ha parecido brutal cuando ella le dice no tienes derecho, tal cual, y él le dice no es eso, totalmente vencido, afirmaba el presentador no es que no se enterara, ella estuvo muy, muy desafortunada, añadía el catalán. Y es que para Jorge Javier Isabel estuvo muy artista, tiene mucho que ver con la filosofía de Pantoja, que es dientes, dientes, que es lo que le jode, para no mostrar sus debilidades, opinaba el presentador. En esa llamada fue Isabel Pantoja artista, concluía dejando claro que hay dos Pantojas, la madre y la artista, y que esta vez ganó la segunda. Chelo García Cortés, muy crítica con Pantoja, Otra que también ha reprochado Isabel Pantoja su actitud ha sido Chelo García Cortés no puedes regañar a una persona cuando está en el suelo y tiene el valor de decir que tiene depresión, que no se encuentra tienes que darle apoyo no te puedes avergonzar de tener a tu lado a alguien que tiene depresión decía la colaboradora También Kiko Matamoros se ha mostrado muy duro contra la tornadillera Hombre, Kiko Matamoros y Jorge Javier dice blanco, Kiko Matamoros dice blanco pero de cabeza o sea que... se notan los palmeros continuo ella en la llamada no intenta darle ánimos a su hijo sino salvar sus propios muebles y luego, con ese exceso de dramatismo que es ridículo esta es la noticia, comentala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!